Sé muy bien que nunca me olvidaras Y sé también que para ti es imposible Sacarme de tu corazón Cuando estés con él y pienses en mí En la misma cama donde fui feliz Me vas a extrañar, me vas a recordar Porque como yo nadie te va a amar, no, no Porque como yo nadie te ama el amor Y ahora te vas, te vas, te vas Y ahora te vas, te vas, te vas Porque como yo nadie te va a amar, no, no Porque como yo nadie te ama el amor Y ahora te vas, te vas, te vas Y ahora te vas, te vas, te vas